A las 7 de la noche los pedidos de auxilio alertaron a quienes viven en el barrio Comuneros, en la localidad de Bosa, en Bogotá. Un incendio comenzó a consumir el apartamento 201 de un edificio de apartamentos donde habitan cuatro familias. Las llamas se propagaron en menos de 15 minutos. En el lugar estaban dos niños de 9 y 4 años y sus padres. Yo me asomé por la ventana que estaba incendiando la casa y nosotros salimos con Erickson a ayudar a la gente aquí. Los menores pedían auxilio mientras los vecinos con mangueras intentaban apagar el fuego. Con los extintores y una manguera que nosotros tenemos ahí para el taller y pues ayudamos un poquito. Nos escoltaron hasta el hospital de Kennedy. El niño iba muy muy mal. En un momento pensamos que se nos había ido el niño. Pero pues afortunadamente pues le di respiración boca a boca, le alcé los bracitos, lo estaba moviendo y afortunadamente pues alcanzó a llegar y allá pues la tensión fue rápida. La situación se extendió por 15 minutos más hasta que al lugar llegó una máquina de bomberos. Al llegar al sitio encontramos la escena de un incendio en un segundo nivel donde la comunidad ya lo había controlado. Lo que nosotros hicimos fue entrar a verificar, hacer una búsqueda primaria y eliminar unos puntos calientes que todavía existían. El incendio consumió todo el apartamento. Los menores y sus padres se encuentran en la unidad de cuidados intensivos en los hospitales de Kennedy y Simón Bolívar. Las autoridades aseguran que un cortocircuito originó la conflagración. Las autoridades aseguran que un cortocircuito originó la conflagración.